Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para escuchar todas las intervenciones, pero acá se requiere en el pelo. Que increíble, no me dan la palabra, no nos dan la palabra. Hace rato no nos dan la palabra, no nos quieren dar la palabra. Vamos a dar la palabra y cada persona tendrá la oportunidad de cara al resto de la comunidad dar su opinión. Quiero hablar, quiero hablar. Quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar. Malc Sn 무얼 rez No me la dimes. Ya no me la dimes. No, es parte de la democracia este país. en los centros de la comunidad que nos acorre en el momento que nos llega al alcalde de Corabino que es un trabajo que se hizo y que se hizo y en este momento que se comprometió en el tiempo al señor alcalde, al señor alcalde de casa y a los que tienen la democracia en nuestra comunidad yo tengo una obligación de escuchar la democracia en el gobierno de Califina a los señores parlamentarios electos por la población tenemos que soportar pero cuando yo estoy dando una explicación se ha rendido de manera cobarde yo espero, espero en esta provincia podamos actuar como actúas personas democráticas que nos decimos las cosas que tenemos cobarde y lo digo nuevamente voy a continuar señores señores hoy día se ha planteado por parte del alcalde de Cabildo por parte del alcalde de Cabildo y el concejal de Cabildo la necesidad de integrar una mesa de trabajo que se ha planteado señores señores me juegan señores me juegan el concejal el concejal el concejal el concejal de Cabildo ha propuesto una medida que me parece fundamental 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 que se ha planteado el concejal el concejal de Cabildo es eso me ayuda a él concluir una mesa que se va a porque lo que me hace por parte la noche que la noche